La visita del Papa dejará una derrama económica por 870 millones de pesos en el Distrito Federal. Abandonan a un bebé en una coladera de la Mercedes. El PRD le dice sí a una alianza con el PAN en dos estados del país. La Universidad Autónoma del Estado de México cumple 60 años de vida y cancela timbre postal. 1,612 policías en Zahualcóyotl fueron reconocidos por su labor diaria. Personajes de Star Wars cantan a Staying Alive de los B.J. La Universidad Autónoma del Estado de México